Música Música Viva y magna, el destino siempre anda en la pareja Música 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 El que tarde me prendió, que tú eras más mi amor, mi propia vida Mi corazón tan vacío y querido, y sin ti no entro ya la vuelta sin vida No se me ganan en peligro, que tú de mi vida solo a ti, te marchas para siempre de mi amor No se me ganan en peligro, que te llevas todo lo que fui, vacío en una vista mi arrejado No se me ganan en peligro, que tú de mi vida solo a ti, te marchas para siempre de mi amor No se me ganan en peligro, que tú de mi vida solo a ti, vacío en una vista mi arrejado No se me ganan en peligro, que tú de mi vida solo a ti, te marchas para siempre de mi amor No se me ganan en peligro, que tú de mi vida solo a ti, vacío en una vista mi arrejado